Inclusive podremos estar frente a una prueba que a un alien de tres metros. ¿Qué has visto ahí? Como lo dice la Biblia, estos seres vienen del abismo. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Nos Mienten. Hoy estamos con Meridiano 84 para hablar de unos temas interesantísimos. ¿Cómo estamos, Carlos? Bienvenido. Se ha estado dando un comienzo de año muy convulso, con muchas cosas. Hoy apenas es 11 de enero y ya tuvimos un evento muy grande a nivel telúrico en Japón. Comenzamos con varias cosas que se han estado desentrañando y vamos a hablar de ellas una a una. Vamos a ir haciendo comentarios porque este año se las trae. Y arrancamos fuerte porque una detrás de otra y como siempre cuando salta alguna polémica que ya vamos a hablar de ella, siempre está la gran llamada alienígenas, extraterrestres, ovnis. Siempre está esa fachada. Recordemos cuando fue el año pasado el tema de los globos. No recuerdo que estaba pasando, creo que en Estados Unidos, no sé qué movida con gente de alto nivel. UPUM, ovnis, toda la gente mirando para allá. ¿Y por qué? Porque claro, aliens en Estados Unidos, déjame que lo ponga. Y acá está, video viral. Aliens en Estados Unidos. Se los voy a poner para el que no lo vio y a continuación explicamos. Miami. Miami, eso fue cerca de, bueno, cerca no, de hecho fue uno de los malls, shoppings más concurridos de esa ciudad. Tomamos en cuenta que Miami es una ciudad meramente turística, muy amplia, muy grande. Y ahí fue donde se produjo este evento. Deja muchas dudas, deja muchas dudas. Esto fue el primero de enero. De hecho, sí fue el primero de enero, según lo que se sabe. Y deja muchas dudas porque la versión oficial dice que fue que un grupo de adolescentes estaban jugando con petardos y todo este tipo de pirotecnia. Y obviamente llamaron la atención. Ahora, mira la cantidad exagerada de patrullas. Ahí está el primer detalle. No sabemos lo que está pasando. ¿Por qué tantas patrullas para un evento en el cual eran unos chicos jugando con pirotecnia? La versión oficial deja mucho que desear. La lógica no me dice eso. Es más, ni siquiera en los eventos que, muy lamentables, no voy a decir la palabra. Mira, mira, esto nunca se... Esto ve las linternas acá buscando. Están buscando algo. Sí, exacto. Esto no se había visto antes. Ni siquiera cuando hay eventos, como te estaba diciendo, que no voy a mencionar sus nombres. El nombre del evento que se da mucho en las escuelas y en los campos en Estados Unidos. Se ve tanto movimiento policíaco. ¿No? Secuestran un banco, toman rehenes y nunca hay más de 80 móviles acá. ¿Cuánto hay? Ahí hay más de 100, 150. ¿Cuánto puedes? Y si para tantos autos, tantos patrullos... Miami se quedó sin policía en ese día. Mira. Y calculando que necesitas uno por persona, un conductor por auto. ¿Qué hace? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Veamos que hay un movimiento de gente. Esto es lo que yo quiero ver. Porque, repetí, la versión oficial es que... A ver, ¿cómo se dice? Un grupo de adolescentes que estaban haciendo disturbios. Ok, listo. ¿Cuántos eran? 200. Igual, si tuvieran armas, no hay. Me parece que hay un movimiento tanto así. Obviamente este es el único material filmatográfico disponible. Pareciera que acá nadie, ni las personas que cruzan acá abajo, que esto me llama la atención, tenían celular. A estas personas no les llamó la atención, estos que están bajando acá. El señor que pasa con el auto acá, en medio de Miami, nadie grabó nada. Excepto el señor este, el único de su hotel que grabó. Sí, 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 sí. Y hablan de... Hay muchas inconsistencias. Con la versión oficial, todas. Que hacen tantos cosas y dicen que... Tantos patrulleros y había chicos haciendo disturbios. Esa es la versión oficial, punto. Sin embargo, este, además que a mí me llama mucho la atención porque van a estar diciendo bueno, sí, pero hablen del alien, hablen del alienígena, que acá lo están buscando. Esto lo acabamos de ver, no lo va a ver usted en ningún lado. Van a hablar de un alien que estaba acá, supuestamente acá, o a lo sumo acá un alien de tres metros. Esa es la otra versión alternativa con la que el mundo se hizo viral, la que todo el mundo quiere creer. Pero acá están con linternas. De hecho, voy a compartirte por acá el video que yo vi hace poco, donde se hace un análisis de otros videos. ¿Verdad? No sé si... Porque quiero que vean eso también. Porque es importante tomarlo en cuenta. Es un video que vi hace poco sobre el mismo evento. Vamos a ver si lo puedo mostrar por acá. Perfecto. Ya está el video ahí en el... Ok. Para el que no lo vio, esto lo puede encontrar en YouTube. ¿En dónde está el último Breaking News? Ok. Exactamente. Este es el video. Pasemos a verlo. Ese es el video, sí, exacto. Ese es el video en el cual, si quieres, lo vas adelantando. Es un canal muy interesante. Sí, sí, sí. Mocionaron eso como para dar una idea de qué fue lo que se vio. Van a mostrar exactamente lo mismo. La captura ampliada de TikTok. Nosotros estábamos en el video original. Ya fíjense de dónde viene la movida. Pero bueno, se puede ver lo mismo. Exacto. Quiero que lo adelantes un poco más. Vamos a ver, adelantándolo ahí, ahí. Ese es uno de los detalles que la gente vio, que la gente notó. Y mira cómo se mueve eso que está ahí. La luz reflectante, ahí va, ¿eh? Sí. La secuencia de eventos. Escúchame esto. Miren. Wow. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Grabado con un Nokia 4120. 2024 viendo píxeles todavía. No, 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 no. Eso puede ser hasta una persona en medio del humo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Obviamente que esto despierta la curiosidad. Vemos todas esas patrullas y vemos esa figura que se mueve, lo cual sí, podría ser un refugio. Puede ser hasta el mismo policía que pasa ahí. Sí, sin embargo, mira el movimiento que tiene originalmente, ves que se va moviendo y aquí es donde entra el misterio, es donde está el misterio. Vamos a ver otra escena de en este mismo video. Si quieres darle pausa ahí, dale pausa ahí. En este mismo video que se consiguió, hay otra escena más adelante, más adelante después de esa. Esa es meramente creada con IA como para darse una idea. Supuestamente lo que se vio y se dice que la gente fue lo que lo vio y eso fue lo que causó que la gente saliera corriendo. Supuestamente no hay grabaciones de eso, a pesar de que hoy por hoy todas las personas del mundo tienen un celular y mucho más en Miami. Con buena cámara. Exacto, lo que supuestamente se vio eran unos entes ahí, por ahí. Dale pausa ahí, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. No le desplay todavía. Lo que se vio supuestamente fueron unos entes, dos supuestamente, que te acordás de la película Alien, que tenía como una especie de camuflaje que parecía como que se distorsionaba a veces. Como depredador, depredador, perdón, sin camuflaje como reflejante. Sí, 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 sí. Un camuflaje. Eso es lo que ellos vieron. Por eso le daba la luz. Eran dos seres de más de tres metros que iban caminando dentro del mall, dentro del shopping. Y este por eso fue que no hay videos así. bueno, ahí es donde yo no lo creo dale play a esa parte muy interesante porque vamos a ver, eso es una escena que se vio desde abajo mira la figura que va pasando ahí, ¿acá? sí esa figura parece que camina si ves, todo esto es para adelante es una figura de más de podríamos decir 5, 3 5 metros, entre 3 a 5 metros dependiendo de la perspectiva increíble que tenemos que estar viendo a ver, llama la atención algo que apoya a la teoría no oficial es decir la versión oficial va a ocultar cualquier fenómeno paranormal eso ya está de entrada obviamente porque si no pasó nada y esto es todo ficción bueno, está bien, tienes razón pero si tienen que ocultar las cosas hay algo que no cuadra ¿qué es lo que no cuadra? primero la cantidad de móviles y segundo es que tenemos estas grabaciones todas robadas ni siquiera la grabación original de la misma gente subiendo sus cuentas de TikTok de Instagram en YouTube no, están todos robando del mismo video capturado de pantalla por qué pareciera como hoy estábamos hablando con Meridiano de que cuando haces un trabajo de investigación hasta de estas cosas llegas como hasta la pared de la Matrix en donde solamente hay dos dos fotos de esa persona desaparecida y nada más el único material del OVNI y de todo lo que sucedió del OVNI del extraterrestre es el mismo video pixelado el mismo no hay otro es un solo video en todo el planeta ¿cómo puede ser que no hay más material? cuando hace un gol Messi lo graban de la tribuna y se ven HD ¿cómo es posible que entre estos eventos solamente hay dos fotos? y de ahí se maneja todo el internet todo Twitter todas las redes sociales es increíble eso no apoya a la versión oficial y creeríamos que esto muchos ya lo pensarán pantalla de humo para todo lo que pasó con lo de Epstein muy posiblemente siempre sacar la carta alienígena llama mucho la atención a la gente una de las que más llama la atención obviamente y vemos este tipo de ¿cómo se llama? de footage de videos pues mal grabados parece que los subieron 30 veces a 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 poco a poco la 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 y y cómo es posible o sea con la tecnología que hay ahora ay mira ahí cambiamos mira cómo cambiamos ahí sí ahí sí verdad ahí sí en high definition grabando otra cosa de colores bien lindo o sea miren este este plano sí grabando otra cosa un señor que si hay un alienígena por acá no pasa exacto hasta yo llegué a pensar que tranquilamente podía hacer la grabación de la última la nueva de rápido y furioso digo bueno capaz que están grabando hay una persecución algo sí 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 con esta información es pura especulación pero es que hay muchas inconsistencias de hecho eh he podido ver un par de vídeos de entrevistas que se le han hecho a personas que estuvieron ahí supuestamente claro hay que hay que tomar en cuenta que muchos eh agarran este tipo de eventos para guindarse de ahí y y y obtener sus 15 minutos de fama claro quién va a corroborar yo estuve ahí y vi esto y esto y esto hay justo lo que creíamos nosotros monstruos de 3 metros es que no lo va con esta información no se puede sacar nada es cierto que a todos nos gusta decir ey aparecieron eh seres que se transmutaron puede ser tranquilamente dijeron alienígenas pueden ser los reptiles cambiantes que se transmutaron ahí mismo que de eso si ya hay más testimonios papá que se transmutó alguien ahí se armó un revuelo que estaban haciendo algo que no lo habían visto que en el que en el video en el bueno en el anterior el original que estaban con las linternas ahí atrás cuál era eh que estaban por acá atrás con las linternas si viendo eh grabando acá 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 más atrás todavía porque los patrullos están de este lado vienen de acá hay muy poca gente caminando y acá se ven las linternas bueno todavía ahí no también el que graba tienen un problemito o sea si a ver para pa 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 de lento por acá mira este movimiento ahí está ahí está sí 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 qué es esto varias personas la gente anda con linternas calculo que son oficiales de policía sí y mira volvemos a lo mismo o sea regresemos otra vez al comienzo porque solo hay un video solo hay un video de todo en todo el hotel no había gente para que hiciera otras filmaciones desde otros ángulos para mí que esto no puede ser armado esta persona está puesta a propósito para grabar este momento de esta forma para que sea el único material filmatográfico con el que todo estamos especulando esto puede ser todo hay que dudar de todo y a mí pues no no me la cuelan con este evento en especial podrán decir misa que para mí para mí no o sea simplemente algo es pasó sí pero no lo que creemos simplemente se utilizó como una especie de cortina de humo para algo más que estaba ocurriendo algo pasó pero no lo que creemos mira la cantidad no tiene sentido es que es un demasiado imagínate un operativo muy torpe sobre todo si quieres controlar una masa de 50 personas muy tonto la verdad no no lo puedo creer y y y ojo o sea estamos hablando de recursos meramente civiles como lo son los policías que estaba pasando delitos en otros lados y estaban todos acá exacto me lo imagino como en la como en las películas a todas las unidades llamando a ese momento a o sea todas las unidades moviéndose ahí porque ¿qué pasó? ¿puedes saber que puede ser esto también? que ahora pensando más y ya pasamos al otro video puede ser una falsa bomba falsa alguien hackeó algo los sistemas y todos fueron para allá y para no parecer de que habían violado las comunicaciones del departamento de policía de Miami dijeron que bueno fue un operativo bla 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 y otros se agarraron y dijeron hay una extraterrestre y capaz que fue un hackeo masivo y todas las patrullas quedaron vinieron para acá como en la película que ya la vimos pero capaz que todos recibieron vayan a estas coordenadas y de golpe todo el mundo estaba llegando acá y dice ¿qué hacemos todos acá? no sé a mí me llegó un mensaje por radio imagínate que pueden haber hackeado los sistemas de radio o como se posicionan los patrulleros esto que no deben ser viejos y están todos acá y nadie sabe por qué y con la central de policía no sabemos se llega a filtrar eso a la población y dicen a ver un hacker nos puede joder la policía entera no podemos revelar esa debilidad entonces también puede ser esto bueno cuidado con esto tenemos más ovnis vamos ¿cuál que eres? ¿el ovni reggaetonero? que no tenemos ni idea el ovni reggaetonero el ovni reggaetonero ¿lo pongo? son 18 segundos sí impresionante tenemos una alarma de proximidad tráfic tráfic calculamos que esto es un avión obviamente está sobre las sobre las nubes y detecta un aproximamiento de radar dice tráfic tráfic claro si te pasa un avión cerca es una alarma tráfic viene muy rápido y le pasa al lado escuchando reggaeton y yo exactamente yo escuché viene la morena como no escucho reggaeton digo por ahí la detectaría la canción pero tráfic tráfic siento como que hay un reggaeton como que pasó un auto esto será fake o no no lo sé en este caso hay que ver el video original porque como te digo me suena mucho a meme que obviamente hayan puesto eso acá está el kinemaster el programa con lo que editaron bueno interesante porque me lo pasaron no es de lo de lo más a ver innovador está lleno de videos con este estilo que hay alguien volando y pasó un ovni yo lo veía cuando era chico pero bueno lo dejamos como nota de color porque esto no hicimos ninguna investigación véalo de nuevo para mí está escuchando el reggaeton sí ahí va el tipo fue un misil un avión que se yo pero le pusieron ahí el reggaeton sí 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 nota de color ahora bien antes de entrar a lo fuerte ya vimos lo de los aliens aliens en Miami que están en absolutamente todos lados y la gente la verdad detrás de los supuestos aliens de Miami no estos videos muestran una concentración de policía en el centro de Miami no se debe a la presencia de aliens qué pasa cuando sucede esto en internet la cantidad de búsquedas palabra clave aliens el que sabe deseo el que sabe posicionamiento toma mucha notoriedad y esto no se va a hablar más pero esto genera un precedente la gente está recibiendo un primado negativo y explicarle a la gente qué es un primado negativo primado negativo es decirte las verdades en medio de eventos ya sean trágicos o cómicos para así generar en tu mente subconsciente algún tipo de rechazo cuando se te muestre la verdad estarán preparando obviamente vienen este tipo de eventos que lo que hacen es ponerle color ponerle risa ponerle a ese tipo de cosas que estamos mostrando entonces cuando lleguen a mostrar la verdad eso es pura sanata acá mirabas este video oh mira en contra y este video por qué no sale en ningún lado poneme 720 increíble nunca lo nunca lo vi yo este hasta puede ser este puede ser hasta hecho con IA pero acá se ve claramente el alienígena mirá mirá ahí yo veo dos personas una o dos son dos personas ah o sea las dos personas eran el alien que creía la gente no son dos personas caminando de la mano una en un escalón y otra en otra ahí se ve ahí se le ven la zapatilla una cabeza y otra cabeza la alcanzan a ver yo lo veo clarísimo no sé si lo ven a ver si se los puedo no 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 hay una acá y otra en el segundo escalón y ahí está su talón de la zapatilla ahí está el pie ahí está y se recontra ahí está pasa que este ya está abierto y este otro sigue caminando ah ni siquiera ahí está vea y se le ve el talón y todo ahí está mira este es el pantalón este es el cuerpo y este es el otro cuerpo bueno pero es que hay que ponerlo como te digo pongámoslo en perspectiva o sea yo no lo que hijo de la yo no veo que sea si si esta es la cabecita de uno la cabecita pasa que como está uno sobre el otro si ahí está ve las dos zapatos ya se ven una y otra si si bueno listo chau pensábamos que teníamos alguien no hay alguien señores y señores los aliens ya están en las esferas del poder bueno desde hace tiempo está más bien no es que no hayan ya están desde hace años y el primado negativo es justamente esto generar bulla barullo lleno de ticto hacer eso y yo dije que incluso este tipo de noticias que revelan estas cosas son para obviamente prepararnos no sé si viste la última noticia de el james web quiero dejar algo en claro se dice que el james web bajo este bueno pues saben que es el telescopio más potente que se ha creado hasta el momento ha descubierto todavía no es oficial pero ha descubierto vida en otros planetas ya ha descubierto lo que son las o sea es un telescopio tan recontra potente que puede examinar la atmósfera de otros planetas y ya han salido un par de científicos astrónomos que han dicho que se viene una noticia grosa sobre el descubrimiento de vida en otros planetas no estamos hablando de vida microbiana o fósiles de de bacterias no vida de verdad en otros planetas este video es del canal vm gran misterio de iván martínez el james web uno de los científicos encargados de este telescopio en la nasa dijo que habían descubierto algo grosso no hay todavía una rueda de prensa para hablar del tema sin embargo él lo dijo esto si es algo que él dijo que dice que ya hemos encontrado más de 5.000 planetas en nuestro vecindario cósmico y muchos de ellos en la zona habitable de su estrella donde el agua líquida puede existir pienso que solo es cuestión de tiempo para que encontremos vida en otro lugar de hecho el telescopio espacial james web puede que ya la haya encontrado solo que por el momento ellos la nasa y la esa no quieren revelar confirmar los resultados hasta que estén bien seguros estas palabras son de timothy peak quien es es un directo es uno de los directores de la esa si no me equivoco que tiene obviamente acceso a muchas cosas interesantes y o sea no es nada raro de que viniendo de él ya estemos a punto y yo lo dije en mi canal cuando estuve hablando de los de los ovnis y de todo este todo lo que se ha desvelado este año es el año de la revelación es un disclosure muy grande el que se viene porque muy bien lo menciona Iván Martínez en este video de su canal en el que esto puede llegar a mover los cimientos tanto religiosos como económicos como gubernamentales del mundo wow imagínate como se puede comportar la gente que llegue a la NASA y diga si hemos descubierto que hay vida en otros planetas ahora vida inteligente vida animal no importa solo el hecho de saber que hay vida significa que implicaciones muy fuertes en todo sobre todo desde el punto de vista religioso y bueno y de creencias en general porque ahí es como se te va a caer un velo o el velo que te han puesto durante mucho tiempo porque más que para nosotros no es ninguna noticia la vida extraterrestre acá tema de conspiración y hay de muchos pero para el común denominador de la gente en el común denominador de la cultura que viven en una esfera y esto es hasta acá y hasta acá es como wow vienen los alienígenas como en las películas o contar siempre el mismo cuento del lobo viene el lobo viene y nunca viene de espera que ya viene el mesías y no viene o estamos encontrando bien la vida extraterrestre podría haber podría y nunca hay y siempre está esa expectativa y te dejan al borde y esa expectativa es la que ha hecho que la gente ya deje de confiar al mismo tiempo en agencias como la NASA o la ESA porque siempre es la NASA va a dar una noticia bomba y este hacen reuniones y hacen conferencia de prensa y todo mundo para qué para decir que encontraron un charco en Marte si encontramos un exoplaneta a mil millones de no no ah bueno y que lo estamos estudiando porque hay muchas similitudes con el planeta tierra y puede ser que hubo vida hace 300 millones de años y la cantidad de avistamientos ovnis y experiencias de abducciones no eso no eso no departamento pero para que tenemos una foto donde parece que hay agua o sea si hay una manipulación sobre el tema que incita a diferentes tipos de personas que consumen este tipo de información hay gente que está totalmente convencida de que todo es una fafarrochada que son todas pantallas de humo que nos quieren distraer cuando pasa algo tiran la carta del ovni los ovnis ya existen desde hace mil años los alienígenas experiencias secuestro y todo y no me vengan con que encontraron agua en Marte y después está la otra gente que crea el sistema regular de los más media y si lo dice la tele está bien y si la NASA lo dice y si está científicamente comprobada ya está entonces sí que ha habido una ruptura el famoso despertar en donde la gente ya está alguna cantidad de gente no sabemos si mucha o poca ya está cansada de que te estén moviendo con los títeres y hay otra gente que no que sigue dominada con el pan y el circo y el entretenimiento por supuesto y obviamente con el primado negativo y con todo esto entonces los que estamos un poco más a flote podemos ver las cosas con un panorama más grande y cuando vemos una noticia de estas decís pero esto ya lo hemos visto y esto ya huele a lo que olía hace años atrás y siempre lo mismo y la gente reacciona de la misma manera y la NASA vuelve a hacer lo mismo y los chinos hacen lo mismo y después te das cuenta que están agarrados de la mano y tienen el tratado antártico y son todos amigos ah pero después en las películas se pelean son enemigos hay un movimiento más grande en donde nosotros creemos que son todos enemigos están compitiendo y capaz que son dedos de la misma mano pero nosotros no lo sabemos nosotros podemos ver solamente lo que ellos quieren que veamos en la película vos contaste vos apreciabas en la película de dejar el mundo atrás que la niña tenía una camisa una remera camiseta playera de la NASA y era la que realmente estaba prestando atención a las cosas ahora eso es algo que yo no mencioné en sí el mensaje de eso claro que sí lo mencioné por encima pero el mensaje profundo siento yo que es la NASA sabe cosas la NASA conoce cosas que obviamente porque mira que la niña no era de decir lo que le pasaba ella por ejemplo en la película cuando se le aparecieron los venados los ciervos ella los vio y en vez de salir corriendo para adentro a decirle a la mamá no los miró y se acercó hacia ellos pero en silencio y en la otra escena en la que le dice al hermano cuando se le apareció uno y le dice hey mira y ella vuelve a ver para atrás el venado se va y cuando llega el hermano a ver no había nada o sea hay un significado profundísimo en eso súper profundo donde tenemos en cuenta que la NASA es una de las entidades que conocen más en esa escena de hecho es en esa de ahí creo que es en esa en la que él está el hermano atrás está con el celular ojo lo significativo de esta escena el tipo está con el celular viendo hacia abajo la chica ve ve que hay un venado y le dice mira entonces ya cuando los dos vuelven a ver el venado y es más el venado es lo que ella ve pero cuando se da vuelta y ve que el venado no está y el chico le dice que quiere que mire que aparece esto yo lo vi la segunda vez que vi la película la casa casa que ella dice deberíamos ir ahí y no van y después va sola pero bueno siempre esta película es increíble porque eso siempre volvemos al tema pero volviendo la NASA sabe cosas que nosotros no punto eso es indiscutible el ovni medusa maestro otra desclasificación del esto es del gobierno básicamente esto lo desclasificó Jeremy Corwell y bueno otro video más teníamos la página ahí la cual están los videos desclasificados del mismo pentágono de quien sea yo creo que lo alcancé a mostrar en un video puede entrar cualquier persona y veo bueno básicamente no vamos a explicar mucho si tenemos el video vamos a lo crudo vamos acá está Jeremy Corwell totalmente bugueado obviamente como ya sabemos siempre un video grabado sobre otro video en la pantalla doblado octubre del 2018 algunos dicen que es 2017 esta grabación desclasificada el otro día básicamente ¿qué es esto? wow cámara infrarroja para que no crean que tiene camuflaje es una cámara infrarroja ahí vemos un perro y otro perro no se percatan ¿qué rayos es? wow puede ser cualquier cosa tiene una transparencia ahí sí se transparentó evidentemente el dron que lo está grabando está grabando esto si es de tecnología alienígena no puede ser que no se den cuenta que los están grabando para mí no es tecnología alienígena y es tecnología que es un dron para mí acá está en una base en Irak no está tampoco muy alto por lo que se ve tiene un vuelo muy fluido y hasta podría ser un soldado con un sistema de propulsión pero me parece un dron pero bueno ahí está mira pasa sobre encima de dos personas no sabemos si está mucho más próximo a este lado que sobre la cabeza pero bueno algo medio extraño a lo que comúnmente uno podría ver pero si yo les muestro uno de los últimos drones del 2024 usted va a decir es un ovni no señora hay tecnología de común acceso que la gente no la conoce y si usted viera las competiciones de vuelo de drones se sorprendería por lo que hacen entonces hay bastante desconocimiento también de tecnología aeronáutica en el pueblo en común que lo único que cree que existe son aviones globos y helicópteros pero esto sí que es impactante y sobre todo clásico una grabación en blanco y negro pixelada y desclasificada hace 400 años esto es increíble se dará que hablar esto es lo más nuevo que salió me llama la atención yo lo que creo aquí en este caso en particular es que estamos lidiando esto es solo una hipótesis con seres y es una como te digo es algo que se ha estudiado desde antes que hay seres que viven en lo que sería la estratosfera arriba arriba se dice que ahí hay seres también así como en los océanos y en las profundidades de los abismos hay seres que ahí viven se dice que hay otros que viven arriba de nosotros justo arriba 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 en lo más alto podría ser algo así o no sé si estamos hablando ya de algo inteligente que que fue creado y que viene ahora mira esas dos personas que van allá caminando pero que los perros a ver puede ser que las personas son tontas pero acá hay perros que deberían percibir calculamos que los animales mira el perro ni enterado sí bueno calculamos siempre que los animales tienen una percepción más grande como siempre teorías o que es falso o que es real y es tecnología militar o ya estamos pasando a bueno es tecnología alienígena pero tal vez es otra cosa esto es algo más espectral porque hay que barajar ciertas cosas estamos viendo un elemento que vuela a nivel físico material está compuesto por materia tiene como un camuflaje lo están viendo refleja la luz y tiene movilidad o sea tiene que transportarse así que está sujeto a las leyes de la física al menos la de la tener que moverte de un lugar a otro o sea ocupas un espacio en el lugar claro el movimiento de traslación que hace este objeto podemos tomarlo como o es tecnología de lo que sea humana no humana o ya estamos hablando de algo más paranormal paranormal un fantasmagórico espectral demonio ángel ser de otra dimensión o ahora un animal ahora que tocas ese tema ahora que tocas ese tema podría ser podría ser ya se están comenzando a ver impresionantes que se consideraban mitológicos yo no sé si viste el video del pie grande que se grabó en alguien que iba viajando en tren y grabó un pie grande no sé si has visto ese video que salió hace poco parece hasta un bicho discúlpame que te lo diga pero esto parece un pico un ojo y unas antenas y esto como que cuelga hablan de tentáculos a mí me parece un engendro del demonio o un dron con camuflaje pero es que ahí te puse el video del pie grande para que lo pongas es increíble era un viaje de alguien que iba en tren no me acuerdo obviamente allá en el norte de Estados Unidos y graban eso yo creo que ahora le hacen como un acercamiento el tren va viajando mira ahí está el tren va viajando mira y ahí se sienta y mira como se camufla de hecho con las puntitas y no lo nota esto es increíble ya a la altura también de la 2024 todo puede ser posible inclusive podremos estar frente a una prueba limpia de algo y tendríamos que estar obligados a dudar con la inteligencia artificial con los fakes con las ganas de crecimiento de fama de hacerse viral sí porque en especial como te digo hizo mucho mucho revuelo porque obviamente se ve muy real dos se grabó desde un tren en movimiento entonces afuera lo que hay es solo eso puras dunas puras piedras cerros y listo o sea ahí no hay personas además el terreno es imposible de caminar ahí y parece que tiene un tamaño brutal mira como está encórvado será una persona disfrazada la gente haría eso y si la gente hace locuras por eso siempre tenemos que barajar todo inclusive estando ante una prueba real o sea salgo ahora a la calle me cruzo un alienígena me deja grabar el celular y hablar con él y por más que lo tengamos tenemos que pensar que puede ser falso es lo que el caldo de cultivo que se ha creado de que aunque quieras despertar es que y bueno pero puede ser falso y ya está es un bucle para ocultar la verdad mezcla todo listo ahí está la verdad o no o sea ya está ya está todo mezclado obviamente el mundo del misterio como yo ya he dicho antes llama la atención justamente por esto porque genera más preguntas y jamás una respuesta final esto es impresionante y ese sí si ese es uno de los videos más impresionantes que he visto de pie grande y claro cabe dentro de la criptozoología que era lo que estábamos viendo anterior del omnimedusa y obviamente aquí cabe dentro de la criptozoología hablar de chupacabras hablar del el hombre el chupacabras que es como se llama en inglés el hombre polilla pues y todos estos seres que de una manera u otra siento que se van a ir dejando ver más y aquí ya nos ponemos un poquito más teóricos de la conspiración donde obviamente aquí vamos a estar hablando de de dónde salen estos seres o cómo fueron creados y ya empezamos a hablar que según como lo dice la biblia estos seres vienen del abismo yo tiro una perspectiva muy fuerte que el pueblo en común no sepa de esto ponele que ponele que esto es lo que estás diciendo es así bien que la gente no lo sepa no hace que entidades gubernamentales o militares lo sepan de antes o sea que ellos ya sepan que existen todas estas cosas y sepan cómo manejarlas dónde están cómo se ocultan y que la gente común no sepa porque acá el tema es descubrir la verdad pero hasta que la descubras si no la sabes eso no afecta que está existiendo ahora entonces decir ok hay que entender que hay cosas al momento de grabación de este video que están pasando ocurriendo y estando por más que nosotros no las sepamos por más que las ignoremos no es que empiezan a aparecer cuando recién las descubrimos no ahora vemos un video y bueno capaz que por acá están pasando y siempre estuvieron desde que nosotros que éramos chicos claro calculo que entidades gubernamentales que tienen más acceso y tecnología a un montón de cosas e información saben muchísimo más que el pueblo entonces el primer punto de partida es entender la única verdad la única verdad es que desconoces un montón de cosas que te caería de culo si las supieras y que alguien ya las sabe o sea esa es una verdad irrefutable hay muchas cosas que desconocemos de hecho ayer viendo un video de de Nacho de carnal verdad oculta un saludo a Nacho dice que dentro de tanta investigación que él hace había un video de un coronel un alto coronel de Estados Unidos donde preguntaron le preguntaron a él cuántas personas verdaderamente saben de la verdad de todo y dijo que sólo 50 50 personas todo el mundo conocen todos estos secretos a nivel militar y de desarrollo de tecnología obviamente que no es de nosotros imagínate dicen que el presidente como es la historia esa de que el presidente de los Estados Unidos que se le demacra la cara después de un tiempo se empieza a poner viejo y es por la cantidad de estrés porque accedes al poder como presidente te llevan una habitación y te muestran un video en donde te revelan el contacto extraterrestre los planes es todo y a partir de ese momento es como que te ponen al día obviamente vos no manejas el país lo manejan los que están manejando pero como vos sos la cara visible te sientan en una habitación te ponen un video después de que ves ese video lo tenés que aceptar de entrada ya sabes la verdad y empieza la debacle del estrés de tener que aguantar toda esa verdad que te rompe por dentro de cierta forma porque básicamente te mueve todas las bases y la tenés que callar obviamente para llegar a una presidencia de los Estados Unidos estás metido en ciertas logias por así decir pero es una gran historia que decir hoy te muestran todo en un video crudamente sin vuelta ahora hay que tener en cuenta otra cosa mira el primado negativo de la película el día de la independencia en la película el día de la independencia me acuerdo muy bien de esa escena son las escenas que más me gusta bueno me gusta por lo que dicen va el presidente caminando y le pregunta al secretario al coronel pues el que estaba abajo de él por decirlo así como es posible que yo no sabía de esto estaban allá en la área 51 y él explica que es por él el secreto presidencial que es para que él no tenga que mentir y no se sepa que está mintiendo no se le dice claro ¿me entiendes? es como decir bueno tú sabes de alguien que ya fue presidente y que quizás no quiso saberlo o no le dio por saberlo entonces llega a la prensa le preguntan y de hecho está diciendo la verdad no no sé nada de eso y siento que aquí viene la otra cara a la moneda en la que el presidente sí quiere saberlo y como presidente que es bueno y hay que decirle se le dice y ahí entra ese que tú dices ese estrés de decir bueno que lo soportes exacto 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 entonces se le dice bueno señor presidente se le puede decir la verdad pero tenga en cuenta de que si usted se da cuenta de todo no puede decir nada y va a vivir en un puro estrés toda su vida y si quiere hablar un poco mira que acá somos expertos en limpiar presidentes tenemos una larga experiencia en limpiar presidente bueno acá está pasando mejor no saberlas es que y justamente el mundo del misterio hace esto nunca vaya a esperar usted saber el misterio de las pirámides porque justamente se basa en eso es un laberinto sin salida siempre se van a mostrar los mismos videos del mismo estilo para generar lo mismo y obviamente mientras uno está interesado en estas cosas por detrás pasan la verdad y podríamos decir que la verdad si la supiésemos completita o un 1% de lo que sabe por ejemplo la NASA o la CIA o el FBI o toda esta gente que accede a otras cosas diríamos wow es aún más impactante de lo que conocemos es impresionante estaba mostrando acá lo que había puesto del Bigfoot vamos ya poniéndonos un poco más fuerte porque no es solamente ver videos extraños que han dado vuelta desmentir o suponer que si es fake no es fake es una fachada de humo nos metemos después del OVNI Medusa que ahí está el video lo va a encontrar muy posiblemente desde la noticia más nueva Instagram que hay con Instagram con Matthew Perry Tom Hanks esto ya es investigación a fondo hay gente que se ha tomado el trabajo puntilloso dirá bueno pero acá no hay ninguna nada si este es el personaje de Friends que falleció hace un tiempo hace pocos días no sé qué día y eso cuenta de Instagram obviamente cerrada hay posts que llaman mucho la atención por su cosa rara algunos hablan de que sabía que iba a morir o que lo iban a morir y empezó a dejar mensajes encriptados llamadas de auxilio para que sus fans más allegados entiendan es como guiño guiño date cuenta que si hablo de más me vacunan probó 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 obviamente quién lo va a ayudar y dirán de qué se trata bueno este muchacho tenía un chiste como es el chiste de Batman que él siempre se creía Batman pero como se llama Matt entonces él decía yo soy Matt y siempre le gustó Batman en sí el personaje entonces por ahí viene ese 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 inside joke que es como se le llama verdad ese chiste él hacía ese chiste y sube obviamente en vida un video mostrando Batman 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 super fanático de Batman y ojo la señal de Batman en el techo bueno un post de una celebridad ok si empieza la gente a investigar que tal vez sean pistas de que algo va a pasar si y acá hay gente si leen los mensajes hay hay algunos que dicen wow cuidado que está pasando algo nos está dando una señal pero claro los seguidores de Instagram que van a pensar próxima publicación recordemos que Batman la señal en el cielo se ponía para pedir la ayuda de Batman cuando la señal en el cielo del murciélago estaba en el cielo era porque ayuda si y la puso en el techo algunos dicen que hay una un capítulo en donde justamente la señal en el techo significaba eso pero acá la vemos sobre la piscina si no me equivoco esto es la piscina en la oscuridad sleep well everybody have we got our city tonight ok acá empieza yo había encontrado un un post de la misma gente que estaba descubriendo cosas claro esto explotó cuando el tipo apareció muerto exacto exacto ya cuando cuando ya para que te doy un dato muy curioso que acaba de descubrir en este momento eh cuál era en la película dejar el mundo atrás cuál era la serie que quería ver la chica friends exactamente cuál era obviamente uno de los actores de friends matthew perry eh interpretando a chandler la película es bueno matthew perry perdón la película dejar el mundo atrás se estrena un 25 de octubre la muerte de matthew perry es el 28 de octubre tres días después estamos jugando con numerología obviamente podría ser que tú sabes cómo se maneja esto de hollywood y las eh cómo se llama el mundo cinematográfico podríamos interpretar que matthew fue una especie de qué es este sacrificio sí qué es este post ya vamos a ver que tom hank porque lo vamos a analizar también tiene post rarísimo la gente cree que suben fotos como su no miren este post con la familia este muchacho somebody metió el análisis pista número uno logo de batman proyectado en el techo es igual a ayúdenme como en la película o dibujos animados donde la gente pidió ayuda proyectando el murciélago en el cielo pista número dos logo de batman a qué me refiero a los post que acabamos de ver el post número dos logo de batman ayúdenme otra vez pista número tres la que estamos viendo ahora algo va a pasar el día que juegue pickball no cuál era esta para el logo de batman este el coso no sé quién es pickball bueno me la paso porque no no estoy acá está cranberries esta algo va a pasar el día que juegue i will commit suicide bueno by drowning myself like cranberries oh dios no 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 ni siquiera me lo traduje ese google ahogado muy mismo como de cranberries wow esto ya es directo lo está poniendo lo está diciendo de antemano esto ya da miedo es tenebroso y son tres que día se hizo ese post ahogándome como el cantante principal de los cranberries wow esto ya es tenebroso esto es real no es invento nuestro el tipo te lo está poniendo en un post listo cuatro que día fue ese post no dice este post este post lo puse hace once semanas this will that fit esto es lo que he comido hoy soy mad man y lo pone encontrarme ahogado como de cranberries se murió el myself like cranberries que era un cantante quien carajo este bueno estoy muy desactualizado de la cultura pop cranberries es era una banda si era una banda y la chica murió es que era como se llamaba ella la cantante de cranberries aquí está murió ahogada bueno ahí tenés luego él hace un post de una calabaza con que en vez de halloween con la de batman para seguir con la broma sigamos con la broma chicos ajá sucederá en halloween y después pone un post de la luna ya vamos a ver sucederá el 28 de octubre luna llena puso un post de la luna esto no es broma puede entrar usted el el instagram oficial el 28 de octubre cuando dije yo que se estrenó lo acabas de decir exactamente si y luego el 7 la bañera donde voy a cometer la auto censurada y sale acá fotografía que en su momento nosotros la analizamos y hablamos de la simbología del agua la transmutación y otra cosa más hay un capítulo de los friends de friends en donde hacen la broma él está con casado con mónica y mónica siempre es muy eh obsesionada por el orden la limpieza y de que todo esté bien bueno él entra por la habitación entra al departamento y sin querer golpea algo y era no sé una caja con un montón de vajilla o algo de la mujer la esposa entonces se queda parado y lo miran como diciendo acabas de romper esto como diciendo estás en un gran problema y él dice una frase y dice ok yo seré el primero en morir dice claro haciendo el chiste como diciendo me va a matar mi mujer exacto exacto y algunos aficionados se han dado cuenta de eso esto es increíble y acá no hay duda porque los post los hizo él uno detrás de otro y la gente se ha dado cuenta y acá podrían leer que esto es increíble los fans se dan cuenta o sea los fans se dan cuenta acá hubo una metida de mano brutal pero ahora bien desapareció este tipo figura sacrificio de una logia pagó lo que tenía que pagar no sabemos qué pasó por ahí el tipo realmente pasó para el otro lado por voluntad propia acá hay fuerzas que nosotros desconocemos en la manera que se utilizan pero qué sucede con una de las filtraciones más virales del último tiempo la lista del juicio de la isla de Epstein y todos los famosos implicados y todo el revuelo que le gusta a la gente qué mejor que agarra un tema bastante tabú morboso y escandaloso uniéndolo a celebridades genial larguemos esta carta a la mesa para que la gente esté ocupada pensando en esto obviamente nosotros lo mostramos porque bueno tenemos que hablar de estas cosas pero también dar la otra perspectiva que es una perspectiva de si te están poniendo luces bombos y trompetas de este lado es porque hay una clara intención de que quieren que tu atención esté puesta en eso habrá una gran cosecha de energía y creo que sí recordemos todo lo que hablamos para el año nuevo todo lo que se viene y arrancamos como dijo Meridiano al principio muy fuerte la cosa pasamos de Matthew Perry a Tom Hanks que tiene que ver Tom Hanks con la isla y esto que lo otro los posts del Instagram del gran Tom Hanks son también bastante extraños son muy extraños tienen mucha simbología miren ese por ejemplo que es eso dato de vital importancia no permite los comentarios no permite los comentarios desde hace un buen tiempo desde que se supo que antes de que saliera esto de de lo de Epstein este desde antes en este año ya se sabía que él fue a la isla de Epstein desde antes o sea ya era como estaba entre el top 5 y obviamente quitó sus sus comentarios porque de hecho ahí está la noticia que mucha gente le estaba poniendo insultos y todo tipo de cosas por eso decidió quitar eso ahora estamos hablando de que las fotografías que pone no sé si es es extraño porque lo vemos en muchos artistas ponen fotografías ponen videos muy extraños que uno no esperaría que una persona normal pusiera si yo tengo un Instagram es como para poner fotos mías personales ¿verdad? mira mágicamente sabes lo que significa esto ¿no? ¿te acordás que el FBI desclasificó un diccionario de palabras que utilizan cierto grupo de personas que le gusta mucho el contacto carnal con con humanos de temprana temprano desarrollo físico para que el señor de la revisión entienda ¿sabes lo que significa? buscalo el diccionario ahí diccionario del FBI de ya sabes quién es y acá dice mira un pequeño conejito ¿saben a lo que se refiere con conejito? conejito pizza una de las cuales en su momento youtube tuvo que censurar un montón de cosas porque había movimientos de gente que entraba a videos donde aparecían seres humanos en desarrollo inicial y ponían esta clase de comentarios claro la gente como uno sabe claro están hablando en código conejito no es lo que usted cree exacto ok ¿qué hace Tom Hanks poniendo eso? pero también ¿qué es esto? bro y ojo que eso fue hace 11 semanas y hace 11 semanas estábamos en octubre que fue el mes en el que se estrenó la dicha película y en el mes en el que obviamente Matthew dejó este plano astral impresionante acá hay tela para investigar el que quiera nosotros se lo mostramos es una lástima que no podemos ver la fecha nada más dice 11 semanas acá dice 11 de marzo abajo no sé si lo vas a ver pero este es el 2020 este es 2020 este 2020 si exacto ya me fui pero acá mira mira ¿qué es eso? calcetín para arrastrado a tierra perdidos en tierra playa bond y nuevo grace eso y encima siempre firma Hanks esto no lo debe ni manejar él es que yo la verdad no sé si ya son reptiloides eso es para subirlo a un instagram usemos el sentido común es raro pueden subir lo que quieran va a decir uno si ya sabemos pero abrí los ojos nene pero abrí los ojos o sea eso lo puede subir tu abuelita lo puede subir tu tío pero alguien con millones un chupete Tom Hank exacto ¿qué espera uno que suba al instagram una persona famosa? esto puede ser ok incluso esa foto esa foto está bien digamos que esa foto está bien porque es muy icónico obviamente Forrest Gump ¿qué significarán los sockets? acá está bueno a ver bueno ya está a ver ¿dónde está el diccionario? todos los símbolos ok no lo pueden encontrar acá están acá tienen los símbolos por supuesto ok esto cuidado a ver esto se lo va a ver en joyas en aritos tenga cuidado que usted sepa hay mucha gente que lo usa sin saber en pañales en pañales en cosas esto esto el FBI lo liberó como para que estén pero bueno están todos metidos o sea no se crea que en el FBI son todos santos recomiendo mucho las antiguas entrevistas que había hecho Mel Gibson hablando del tema alguien que se le considera hoy en el mundo cinematográfico como un loco pero que poco a poco de loco nada y mira que ahorita hoy por hoy se le menciona a Mel Gibson en cada vez que se le menciona en algún en algún medio de comunicación de estos progres por decirlo así ya no dicen el actor o el director no dicen el loco de Mel Gibson o Mel Gibson a secas ya básicamente le quieren destruir la carrera pero hay mucha verdad muchas verdades que el tipo ha dicho y hay que tener están las entrevistas Mel Gibson es el que está enfermo ahora no hay uno que está casi al punto de la Bruce Willis Bruce Willis exactamente Bruce Willis sí está está en una situación complicada Mel Gibson está en todas como decimos popularmente de hecho está dirigiendo una película para el otro año que es la resurrección de Cristo parte 2 es donde va a explicar de manera él mismo dijo en una entrevista que yo vi va a estar explicando cómo fue el proceso de cuando Jesús bajó al infierno cuando que fue todo lo que hizo él fue mira el que hizo te acordas señales también tocó el tema ovni sí si Mel Gibson ha hecho películas muy interesantes apocalipto fue otra muy interesante y varias entrevistas o un par de entrevistas muy famosas búsquelas ahí en youtube cuando tengan tiempo la escuchan dice cosas muy fuertes y crudas sí sí exacto exacto se vienen cosas muy interesantes para este para lo que viene ahorita el 22 de este mes se dice que se suelta el resto de información de este juicio de Gislaine Maxwell de verdad la 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 que era la pareja de de Jeffrey Epstein y van a ver más nombres van a ver más cosas esta lista en sí ha servido también para para comprobar la inocencia de algunos así que no todo es malo en el caso de Michael Jackson verdad que lo estamos hablando hace un rato y este vamos a ver porque este año es un año de revelación tremendo se van a revelar muchísimas muchísimas cosas estamos esperando y nos frotamos las manitas para traerle más contenido a ustedes señores hasta aquí llegó todo muchísimas gracias Carlos nos veremos en el próximo episodio perfecto muchísimas gracias a todos que sucedieron por acá y vamos a estar siguiendo con ese tipo de información para que todos estén empapados de lo que está ocurriendo en el mundo esperamos los comentarios obviamente de cada uno de ustedes que siempre son muy buenos los comentarios y de ahí agarramos mucha información también y este deseando que obviamente tengan los ojos abiertos la perspectiva bien amplia y que sigan aprendiendo todos los días muchísimas gracias Carlos nos vemos en el próximo episodio recuerda que ustedes nos mienten muchas gracias y hasta la próxima nos vemos